Y a diez, juntos nos ganamos de este fuego que cae y te limpia Este es el fuego que nos mata por dentro Lo que con el clavo nos sigue derrotando Mientras, confíes igual a la vida La pizarra es como una batalla Perderando todo, crece que el perrito Me ando en su paso, pero solo Me derrito por el cual mira Si lo que es de ahí no muevo Me lloro, me lloro, me lloro Todo el fluido, me levantas a tu sol, me da todo Dime que tú lo que quieras, nena Que sepas que no es maldita Pero siento que te he puesto, vamos por dentro Todo hace lo que nos lleva al centro Lo que es, cuando despertamos, no es tu amor Que te viva la libertad La pizarra es como una batalla La pizarra es como una batalla La pizarra es como una batalla Nena, huulta, 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 huulta de Bio Holaabi entra un tritaco eterno Todo el sufrir不会 marathono Todo el sufrir, me levantas al palestón Llamelo, dímelo, que te mueves lo que quieras, nena Que sepas que no es no quiera Siempre conmigo explotamos momento, todo es un odio, lleno del sexo Y a diez, juntos despertamos de este juego que caliente el invierno Este es el juego que nos falta poder, lo que conllevamos no se quede en lo tanto Mientras oficia tu alma a la mía, toda la pasada es una barbaridad Que real y un poco, piensa que me olvido, me agresa el paso del sueño He debido conmigo, ay nena, sé lo que extengo nuevo He dicho que no pide a la vida, todo es un odio, me agresa el son Pero dámelo, dime tú lo que quieras, miren aún, que son las que no les va a quiera Siempre conmigo explotamos momento, todo es un odio, que nos lleva a la chase Y a tres, juntos despertamos de este juego que caliente el invierno Mientras oficia tu alma a la mía, toda la pasada es una barbaridad Mamma a la mía, toda la pasada es una barbaridad